...está hablando el Ministro del Interior. Lo escuchamos aquí en el correo. Voy a leer los datos correspondientes a las tres primeras agrupaciones políticas de cada distrito en orden alfabético. Debo aclarar que si bien ya están escrutadas 23.609 mesas, lo que representa un total del 26% total país, los porcentajes varían de acuerdo a cada provincia. Ahora, diputados nacionales, escrutado en la provincia de Buenos Aires, el 8,58% de los votos. Frente renovador, 42,38%. Frente para la victoria, 29,23%. Frente progresista, cívico y social, 16,71%. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, escrutado en 9,87%. Unión pro, 34,15%. UNEM, 29,95%. Frente para la victoria, 24,19%. Estamos siempre en diputados nacionales, categoría de diputados nacionales. La información sobre los senadores, que son 8 provincias. También, en este caso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, escrutado en 9,87% de los votos. Unión pro, 38,35%. UNEM, 26,12%. Frente para la victoria, 25,66%. Р可以拍 luego el 26%. A sexto. Vamos con la victoria. Vamos con la victoria. Vamos con la victoria. Gracias por ver el video.